En el marco de la Feria Nacional de San Marcos, el patronato de la misma ha inaugurado la exposición Reinas para siempre, una muestra que conmemora a las 100 reinas que han engalanado este emblemático evento a lo largo de su historia. La exposición, que lleva por nombre Reinas para siempre, es un tributo a la tradición que han representado las reinas de la Feria Nacional de San Marcos a lo largo de los años. José Ángel González Erna, presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, destacó la importancia de esta exhibición, al señalar que es una oportunidad para recordar el papel destacado que estas mujeres han tenido en la historia de Aguascalientes, siendo dignas representantes de la mujer hidrocálida. La muestra que se lleva a cabo durante la Feria Nacional de San Marcos ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la rica historia de la feria y de apreciar el legado de las reinas que han contribuido a hacer de este evento uno de los más importantes y emblemáticos del país. La exposición es un homenaje al compromiso y a la belleza de las reinas de la Feria Nacional de San Marcos, que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los aguascalienteses y de todos los que han tenido el privilegio de vivir esta celebración única en su tipo. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuché. Gracias. Gracias. Gracias.